Música Misay no quedó prendido desde el paisaje De aquella niñez pueblera, candor y sueños El rido de casuarinas y viento norte Acompañaban tu troque o las picadas sin dueño Misay no quedó prendido desde el recuerdo En un calladón de estrella junto al camino Para volver en mi canto desde aquel tiempo El cielo de atardecer y esperanzado retino Misay no viejo ya no galopa en los arenales Y allá en la loma lo veo sereno al amanecer Ya los palmares no se estremece con su relincho Pero en mis noches su brote lento siento volver Solo quiero saber si hay cielo para misayno Si alguna nube será carona brigándolo Si en alguna estrella encontraré el brillo de sus miradas Que tantas veces siguió mi huella de trovador Música Según la leyenda fue el viejo sereno Y al pie de aquel árbol de visó la luz Desde ese día se reza en Santiago Al señor del milagro en forma de cruz Ya estamos pasando estación Herrera Con rumbo al poniente la ruta feliz Faltan cuatro legua y la caravana Marcha esperanzada camino a mailín Hierve de gentío la tarde de mayo Campanas, cohetes, baile y oración Chamamé en el aire, retozando en el alma Mailín en los ojos, llanto de emoción Al árbol sagrado lo van desgajando Todo en pocas habrá de quemar La esperanza humilde de ser protegidos Y el año que viene poder regresar Música 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 Un calor desesperante va cubriendo el cielo entero Y está rompiendo el silencio la media tarde de enero Remolinea el viento y la tierra que con fuerza va arrasando Y el bajaje va buscando la orilla del alambrado Los pájaros callan su canto prescindiendo aquel peligro Y vuelan hacia los gajos que sostienen a sus nidos Fuerte viento azul que golpea sin sentido Llevaste mi viejo rancho dejando como testigo Un paraje tan sombrío como si fuera castigo Música 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 No te conoce nadie Polierito de mi padre Polierito de mi padre Saliste una vez al año Para la gente a patrónale No te conoce nadie Te miran de todo lado Te retiras un poco Porque sos muy descofiado Polierito de mi padre Por fin saliste del rancho Costeando el alambrado Cruciendo tu buen chapeado Y a la vuelta de la patrónale Y a la vuelta de la patrónale Y a la vuelta de la patrónale Polierito de mi padre Y a la vuelta de la patrónale 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 Música De los pagos santiagueños llevo el recuerdo imposible El encuentro con amigos y el vino de algún compadre En las fiestas campesinas con sensibilidad provinciana Desparramando alegrías y compartiendo guitarras Me siento más bullianjero que algarrobo con chicharras Música 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 Yo no soy buen cantor pero igual cantaré A una linda guainita de mi santa fe Fue en piquete la flor donde la encontré Y bailando en su brazo prendado quedé ¿Qué será? Yo no sé Que de entonces mi amor le entregué Yo no sé Como fue Oh guainita de mi santa fe Con el ritmo armonioso de aquel chamamé Yo no sé Oh guainita divina de mi santa fe Yo no sé Como fue Como fue Oh guainita de mi santa fe Oh guainita de mi santa fe Oh guainita de mi santa fe Música 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 Acortando la distancia transito la ruta 2 Y el anhelo de mi ansia me acelera el corazón Es que me están esperando amigos que tanto quiero Por eso llevo mi canto a la barra de guanqueros Música 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 Nostalgias de tiempos lejos con la tarde va llegando De mi pueblito mi pago y allá lejos fui dejando Una guayla allí dejé que triste quedó llorando Por eso vivo pegando porque no puedo volver Y vivo esta triste angustia cuando la estoy recordando Música 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 El sol ya se va ocultando Música 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 Alambrado de siete hilos Música 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 ya en su corriente lluvia, por eso desde este verso, soné Garestigarrilla, le voy viajando a su lado, camino de Curuzú, y al recorrer esas calles, sabrán que volvió el poeta, que Bohemio se ausentará, dejando su corazón, detrás de una serenata, a una guayla quinceañera, a quien dedicó sus versos, allá por Tiago Arrindor, soné Garestigarrilla, maestro de la palabra, viajero de mil caminos, con su hermano salvador, sembradores de emociones, constructores de los sueños, de un pueblo chamamesero, que los admira a los dos. ¡Gracias! 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 He querido comparar tu carita angelical, y al pincón lo más hermoso, de mi florido rosal, su pétalo con su aroma, le recuerdan siempre a ti, y al besarlo tu vequilla, con tan loco fenecí, la rosa roja de mi jardín, con el tomado de mi canción, porque ella sabe que hoy yo canto, al dulce sueño de mi pasión, porque ella sabe que hoy yo canto, al dulce sueño de mi pasión, rosa roja de mi pasión, rosa roja yo te traje, para hacerte más feliz, el perfume de su pétalo, cubra tu cuerpo gentil, no deje que se marquite, que sea como nuestro amor, siempre en el odio de alegría, y que nos bendiga Dios, la rosa roja de mi jardín, ha perfumado ya mi canción, porque ella sabe que hoy yo canto, al dulce sueño de mi pasión, porque ella sabe que hoy yo canto, al dulce sueño de mi pasión, porque ella sabe que hoy yo canto, al dulce sueño de mi pasión, que la u otra esa, esa es una cierta人za, eso nos bendiga personaλά, y que la u otra, y que la u otra, y que la la que antes se arqueúa, y que la u otra, 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 Le fue trepando en las velas Ese vino por ladero Él le alborotó la sangre Y lo empujó al enredero Así la vida de Mario Dash Le fue endureciendo el pecho Soportando la intemperie Como zapato arriba un pecho Soportando la intemperie Soportando la intemperie Soportando la intemperie